¡Suscríbete! 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 Peñal le denezas antes de estar pendiente Pienala La señora que se da ya La verdad es que en ese casino se intervino Pero me cuento que es un chino Ahí es amatando Bueno, como es el chino Pero es el chino Es que hay otras cosas que se hacen hacer un tamaño las plazas Pero, da vueltas el salario ¡¡¡¡¡¡¡AAH!!! ¡¡¡¡¡AAH!!! ¡Suscríbete! ¡Espérate! Ah, pero así no No, así no ¿Vamos a hacer ese tipo no? ¿Suscríbete? 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 ¿Es de cierre? ¿Cuántas puertas le dan? ¿5? Ya A otra ¡Suscríbete! 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 a todos voy a retar a